Hola, ¿cómo está profesor Vladimir García? Buenas noches. Es un resultado abultado que tal vez por las sensaciones sería difícil de analizar porque todo le salió bastante bien, ¿no? Pero en ese margen de mejora, ¿qué más se puede pulir para este Tigres que hoy aprovecha varios errores del rival? ¿Pero qué más se le puede extraer a este Tigres que en dos partidos ha sido contundente? No, muchas cosas. Siempre hay muchas cosas por mejorar, pero siempre también, como digo, siempre hay que ver el vaso medio lleno, no medio vacío. Y lo medio lleno es mucho, la verdad que es mucho. Estoy muy contento por la actitud de los jugadores, por la capacidad, por el compromiso. Me gustó mucho empezar perdiendo porque me demuestra el equipo que no se descontroló, que no sintió ese empuje de la gente y siguió pensando y siguió confiando en la forma que teníamos nosotros de ganar el partido. Siguió el orden, tuvimos mucho orden, tuvimos mucha posesión, tuvimos mucho juego, tuvimos mucho forzar al rival para que se equivoque. Y para mí son cosas importantísimas que va incorporando este equipo, porque está claro que técnicamente tenemos jugadores realmente muy buenos y eso lo han demostrado. Creo que el segundo gol fue un golazo, no tocaron un lado para el otro. La verdad que contento. Una noche redonda, una fiesta para nuestra gente, que es impresionante la cantidad de gente que viene, cómo alienta. Para Luis Quiñones, que se merece que la gente lo vacione porque está haciendo un esfuerzo muy grande. Y para todo el equipo, para esto es un premio para el trabajo en equipo. Pero esto recién empieza, hay que ir con muchísima tranquilidad. Ahora tenemos un partido importante el viernes, mañana volvemos a entrenar. Hay que estar feliz, hay que estar contento, hay que disfrutar. Pero mañana empezamos de vuelta. Profe, ¿qué tal? Aquí Daniel Santillana de Grupo Multimedios. Hace unos cuantos instantes el profe Almada daba por entendido que Nicolás Ibañez va a pasar con usted a dos tigres. Su opinión acerca de esta contratación y además en estos dos meses que lleva con el equipo en su análisis, ¿quién es el no formado en México que estaría siendo sacrificado? Mira, está claro que si hoy Ibañez no jugó es porque ahí están hablando con la directiva, hay una intención. Pero todavía no está definido, es la intención que tiene el club. Y hay que esperar los tiempos, hay que respetar los tiempos. Para eso y para el otro. Así que hay que tener tranquilidad. Como dije la otra vez, que la gente confíe, que estamos trabajando para ser un tigre cada vez mejor. Y estamos en ese proceso. Javi. Después de lo que has demostrado los jugadores que no son formados en México, la decisión también de tener que cortar a uno va a ser muy difícil. Hoy vimos a Carioca, vemos a Diente López, vemos a todos los jugadores que pueden ser cortados o que pueden terminar su proceso en Tigres teniendo una destacada actuación hoy tanto como en el partido del pasado domingo. Sí. ¿La pregunta? Le pregunto que la tarea no va a ser nada fácil, sobre todo por el buen inicio que ha tenido el equipo. Si tenés buen inicio, mal inicio, no es fácil. Estar acá no es fácil, ser técnico no es fácil. Es tomar decisiones que afectan a la vida de otras personas, de otros jugadores, de otros colegas. Pero para eso estamos acá. Entonces tendremos que juntarnos con la directiva y tomar decisiones que es parte de nuestro trabajo. Confíen que lo vamos a hacer bien. Matías. ¿Qué tal, Diego? Buenas noches. Matías Girardi para Nuse Diario. Recién nombraste al pasar a Luis. Hoy la gente lo ovacionó. El otro día justo le preguntamos en la conferencia cómo iba a ser o qué tenía que hacer para cambiar esos agucheos que tuvo hace un tiempo por aplauso. Bueno, hoy le pasó. ¿Qué hablaste con él o qué le dijiste para que se centre un poco más en esa cuestión de jugar y no tanto en las protestas? Fue un jugador que sufrió muchas expulsiones, incluso el torneo pasado. ¿Qué hablaste con él en ese sentido? Y la gente. El final, todos los cantos y demás. Si te trae algunos recuerdos en otros lados que hayas dirigido. Mirá, lo de Luis es justamente lo que dijiste vos. Transmitirle tranquilidad, confianza. Que él se tiene que enfocar en hacer lo que el equipo necesita que haga. Porque cuando lo hace, lo hace muy bien. Y es determinante y es un jugador muy importante para nosotros. Y hacerlo sentir importante está muy bueno. Así que me pone muy contento por él, por el momento que estaba viviendo. Y lo de la gente. A ver, ya desde el vamos ya sabíamos que iba a estar la cancha llena, que iba a haber un show en el medio tiempo. Esto es una fiesta. Y no es fácil vivir una fiesta cada vez que juega Tigres de local. Y con nuestra gente y con nuestro trabajo podemos vivir una fiesta cada fin de semana, si Dios quiere. Eso es lo que queremos para nuestra afición. Que vengan contentos, que vengan a vivir una fiesta. Y que no tengan dudas que el equipo dentro de la cancha se va a entregar al máximo para hacerlos felices. Últimas dos preguntas. ¿Qué tal Diego? Buenas noches. Juan Reina de Cancha del Norte. Preguntarle, estos dos últimos partidos, o los primeros dos partidos del torneo, se gana en un campo como fue en Santos, que hace mucho no ganaba el equipo. Ahora se inicia en casa con un triunfo ante el campeón, a pesar de que venía mermado sin su jugador estrella. ¿Imaginaba usted este escenario de puntos perfectos y que está cumpliendo con la expectativa encomendada? Muchas gracias. Yo me dedico a trabajar día a día. El objetivo que lo planteé acá, se los dije a ustedes, se los dije a mis jugadores, es mejorar día a día. Y hay muchísimo por mejorar, gracias a Dios. Y tengo un plantel y tengo unos jugadores que están comprometidos, que están con ganas, que tienen actitud y sobre todo que tienen mucho talento. Así que para mí es un desafío enorme. Estoy feliz, estoy contento y soy el primero en tener los pies en la tierra porque esto recién empieza. Última pregunta, Almaguer, por favor. Gracias, Alex, profe. Rubén Maguer de Posta. La perspectiva, antes de que usted llegara, se decía que a lo mejor se podía encontrar un equipo defensivo. Hoy su trabajo ha demostrado lo contrario. ¿Quiere decir que la tónica de este Tigres va a ser así, con ese calibre de gol? Esa es la idea. Esa es la idea. Yo les comentaba que me decían si iba a jugar como el Atlas. Yo no comparto eso, mi forma de ver el fútbol. Cada club, cada plantel tiene una idiosincrasia, tiene un punto fuerte, un punto débil, una característica principal. Está claro que este equipo, la característica principal es el juego. Es los jugadores determinantes, la gambeta, el atacar para adelante, la posesión. Y nos tenemos que hacer fuerte en eso. Por supuesto, trabajando lo otro, el orden, que nos lleguen muy poco a gol. Entonces nos podemos hacer un equipo completo, que ese es el objetivo. Estamos recién empezando, hay mucho por mejorar. Ya estamos planificando mañana seguir entrenando para el viernes. Así que disfrutemos todos, sobre todo la gente de Tigres, que estamos trabajando para que sigan habiendo muchas alegrías. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.